Hola, mi nombre es Pamela, soy parte de Macay y hoy queremos enseñarles cómo hacer un limpiador en sus casas. Vamos a necesitar dos productos. Cáscaras de naranjas, mandarinas o limones después de haberlos escurrido y vinagre blanco. También vamos a necesitar un recipiente de vidrio que tenga una tapa. Si es que ustedes no tienen uno así en su casa, pueden adecuar algún recipiente de vidrio y pueden ponerle un plástico encima y ponerle una liga o una pita alrededor para que pueda mantenerse cerrado. Yo voy a cortar las cáscaras en pedazos más pequeños para ponerlos en el recipiente y que el vinagre pueda tapar por completo. Entonces vamos a poner todas las cáscaras que tengamos. Si es que ustedes necesitan más producto, pueden utilizar un recipiente más grande. Yo esta vez lo voy a hacer en uno pequeño y voy a estar poniendo las cáscaras. Recuerden que antes de comer las frutas necesitamos lavarlas y así ya vamos a tener nuestras cáscaras limpias. Voy poniendo las cáscaras que he cortado y tenemos que asegurarnos de que estén bien juntitas para que cuando echemos el vinagre pueda tapar toda la cáscara. Vamos a ponerle un poco más y listo. Aquí tengo algunas de mandarinas que ya he cortado y vamos a ponerlas hasta el fondo. ¿Listo? Entonces ahora vamos a poner el vinagre y tenemos que asegurarnos que tape la totalidad de las cáscaras. Así. Casi hasta el fondo. Vamos a ajustar un poco. Y vamos a cerrar. Tenemos que asegurarnos que esté bien cerrado. Y además si es que vamos a utilizar otro recipiente, yo les aconsejo que puedan poner algunos palitos para que puedan tener las cáscaras bien ajustadas y que pueda tapar todo el vinagre para que no se generen hongos. Porque eso no queremos en nuestro limpiador. Entonces vamos a guardar nuestro recipiente en un lugar súper oscuro por tres semanas. Luego va a tomar una coloración medio amarillenta, más o menos como esta. Esta ya la he mezclado con un poco de agua. Pueden ponerlo en un rociador como este. O si es que no tienen un rociador, pueden utilizar una botella, una chapita y le hacen un huequito. Igual les va a funcionar para poder utilizar el producto. Pueden utilizarlo mezclado con agua o si no, pueden dejarlo tal cual salga después de las tres semanas para poder limpiar superficies que sean un poco más difíciles, como por ejemplo la cocina o lugares donde hay un poco más de suciedad. Y también si es que necesitan que tenga un efecto más potente, lo que pueden hacer es rociar en la superficie que vayan a limpiar un poco de bicarbonato y luego echarle el rociador. Dejarlo adaptar por unos tres o cinco minutos y limpiar. Pueden utilizarlo para limpiar los suelos, las ventanas, la ducha, el baño, la cocina. Y lo importante es que vamos a generar menos basura porque vamos a poder utilizar nuestras cáscaras y también vamos a dejar de utilizar productos que sean tóxicos y eso también nos ayuda a cuidar el medio ambiente. Esperemos que lo pongan en práctica y nos va contando cómo les va con su limpiada. ¡Chau!